Y nos vamos con Santoro, tengo algo acá colgándonos, nos vamos con Santoro, nos vamos con Santoro, ¿cómo estás? Bien, Romín. ¿Qué te tenía de mal humor el otro día en la presentación? Te lo tengo que preguntar, porque a la vara andábamos chateando muchos de los que estábamos cubriendo, como están acá mis compañeros, y damos, Santoro está incómodo, Santoro no le gusta la banqueta, Santoro no le gusta la compañera de fórmula, a Santoro no le gustan los actos, a Santoro no le gusta que le digan que es el amigo de Albert, ¿algo te tenía incómodo? No, no, la banqueta puede ser, porque yo soy grandote y es un quilombo, para los que somos grandotes acomodarnos. Y después soy muy inquieto, muy ansioso, no puedo estar mucho tiempo sentado. Y fue largo. Fue un acto largo, además fue una semana de verdad terrible, o sea, hasta el día de hoy, hoy me desperté a las 4 de la mañana. Para arrancar con... Sí, bueno, me desperté porque me desperté, y a las 7 empecé a atender radios, y hace una semana que venimos así, y la verdad que es súper estresante. Ahora, yo te preguntaba antes, no me acuerdo si era en el aire o fuera del aire, perdón, digo, no voy a estar violando ningún off, pero digamos, si te tenía cansado esto de el amigo de Alberto, ¿no? Si estás ahí, porque se escuchó mucho, ¿no? Digo, es la mujer de él, amigo de él, y vos que es el amigo de Alberto. Y Alberto Fernández, el presidente de la Nación, también te presenta, digamos, como... Como amigo de él. Como su amigo. Entonces, digo, bueno, si este está hinchado, el que es el amigo, el que sale a pasear con Dilan, la verdad que no hace más que reafirmarlo. Yo soy muy seguro de mí mismo, no tengo problema. A ver, soy amigo del tipo, desde antes que sea presidente, o sea, te imaginas, y voy a ser amigo de él después que lo sea. No, no me preocupa, lo más mínimo. Yo creo que la gente sabe distinguir cuando una persona ocupa un lugar porque lo ponen a dedo, porque es amigo, o cuando se lo gana por sacrificio, por vocación política. Yo tengo 32 años de militante. Ah, pensé que vas a decir, 32 años, te iba a ser a... Tengo 45, a mentir a ganar. Tengo 45, ¿no? Sí. Y la verdad es que siento que pude sintetizar a todas las corrientes del frente de todo, y por eso ocupo el lugar que ocupo. O sea, Sergio Massa también se refirió con palabras muy elogiosas, y Cristina tuvo un gesto por mi tradición alfonsinista. Así que yo siento que el rol que a uno le toca cumplir es el tratar de generar equilibrios y representar a todos en un contexto muy difícil y a una coalición heterogénea. Así que yo me siento cómodo en ese rol y si soy amigo de Alberto, soy amigo de Alberto. Lo otro, te pregunto para sacar, porque dijimos acá, bueno, vamos a sacar los elefantes blancos, que andan dando vueltas todo el tiempo. Lo otro tiene que ver con... lo pusieron a Leandro porque saben que la ciudad no la van a ganar nunca, que la ciudad no vota al peronismo, ya perdió, que fue Recalde, Mariano, que perdió la última elección, y este va y se sacrifica por la causa. Este con todo respeto ha dicho. Sí, muy bien. A ver, si es una parada difícil, no hago la que hace Vidal, que se cambie de distrito para tener un logro personal. Soy parte de un proyecto colectivo, este es mi distrito, milité toda la vida acá, y para mí es un orgullo, no es una carga el hecho de ir a dar una batalla complicada. Vos pensás que el PRO no pierde una elección desde el año 2003, hace 18 años que ganan ininterrumpidamente... ¿Pero hay algo que te parece que puede romper ese patrón? Creo que se puede romper la tendencia, creo que nosotros probablemente tengamos una mejor elección este año que la que tuvimos en el 2017, vamos a sacar más diputados, más legisladores. Me parece que se empieza a generar la conciencia de que es necesario construir una alternancia en la ciudad. 20 años de cualquier gobierno hace que todos los mecanismos se oxiden. Creo que en la ciudad de Buenos Aires hubo mucho abuso institucional. Por primera vez en mucho tiempo siento que se empieza a discutir en los medios de comunicación esto. Podemos decir, por ejemplo, che, fijémonos lo que hizo la RETA con el Tribunal Superior de Justicia. Miremos quién está, miremos que está este señor Otamendi, que era el segundo de Garabano. ¿No es verdad que el que está del otro lado, el porteño que está del otro lado, está preocupado por el Tribunal Superior de Justicia? No, pero se da cuenta que pasan cosas raras, porque en el Tribunal Superior de Justicia quieren meter la causa del correo, por ejemplo, ¿no es cierto? Para licuarle los problemas a Macri. Yo creo que la porteña y el porteño se dio cuenta por ahí con Costa Salguero que algo raro estaba pasando. Costa Salguero inicia en el proceso de enajenación el 5 de diciembre del año 2019. La última sesión del año, a las 10 de la noche, me trajeron 300 hojas a todos nosotros para habilitar la enajenación de 60 inmuebles y Costa Salguero. ¿Sabés por qué? Porque la RETA tenía dos tercios de la legislatura porteña. Como él había entrado con una cantidad de diputados y después se asocia con Lustó, que al principio era opositorio y después termina siendo oficialista, junta 40. 40 de 60 a dos tercios. Con esos dos tercios que hacemos vendemos la propiedad pública para generarle negocio a los amigos del mercado inmobiliario. Y eso es como consecuencia del abuso institucional. La verdad, y ahí sí se nota. ¿Qué pasó con Costa Salguero? Pasó esto que te estoy contando. Ayer hablaba con María Eugenia Vidal justamente y le preguntaba cómo sintetizaba esta elección, finalmente qué se estaba eligiendo. Y ella decía, se está eligiendo que pueda haber en la cámara algún freno al kirchnerismo porque si no se termina quedando con todo. Que tenga mayoría en las dos cámaras y que realmente manifestaría un panorama peligroso. Lo planteaba más o menos en esos términos. ¿Vos también crees que se está jugando un freno al kirchnerismo, al albertismo, digamos? O que la oposición lo está viviendo así. Primero ya te conté lo que pasa en la legislatura porteña, donde no estamos hablando de la mayoría del PRO. Estamos hablando de la mayoría de dos tercios que habilita este tipo de cosas. Y acá estamos hablando de la Cámara de Diputados. Y en la Cámara, yo te iba a decir, por eso. Pero digamos, se hacen los onzos, ¿viste? Porque cómo es, digamos, están preocupados porque el oficialismo tenga la mayoría, pero después abusan de la mayoría automática porque esa mayoría especial que ellos tienen la consiguieron. En la legislatura les gusta tener mayoría, ahora en la Cámara es un peligro. Pero, a ver, tengamos en cuenta algo. Rompieron el contrato electoral. La gente que votó a Lustó en el 2017, a pesar de que el radicalismo estaba en cambio, y el radicalismo de la ciudad no, era otra cosa. Lustó fue opositor. Y se hacen los onzos con eso. Y la respuesta a tu pregunta sobre lo que creo que María Eugenia quiere plantear, creo que es tramposa y capciosa. Porque si ella de verdad quisiera defender a los argentinos del avance institucional, se hubiese quedado en la provincia de Buenos Aires, que es donde hacía falta. En la ciudad de Buenos Aires hace 18 años que no pierden una elección. Ella dice que hace más falta en la ciudad de Buenos Aires porque arriesgan más diputados. No, no es así, pero además, te voy a decir una cosa. Patricia Burris mide muy bien en las encuestas, y mide muy bien en las encuestas. O sea, no es que no tenían candidato. Ellos hicieron una cosa de loco. Llevaron al vicejefe de gobierno de la ciudad a la provincia de Buenos Aires, y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires la trajeron a la ciudad de Buenos Aires en nombre de la República. ¿Y por qué crees que será? En nombre de la República. ¿Y por qué crees que será? Porque lo que están buscando es potenciar la candidatura de la RETA, resolver el liderazgo interno, bloquear al radicalismo en la provincia de Buenos Aires y bloquear la posibilidad que Lustó sea la sucesión de la RETA en la ciudad de Buenos Aires. No le confía a la RETA, Lustó. No, a ver, no sé si no le confía, pero seguramente debe querer que haya una persona propia si él es candidato a presidente al frente de la ciudad. Ahora, a mí me parece hasta legítimo, pero que lo digan, que no encubran todo con que hay una situación de excepcionalidad, la democracia está en peligro, la república está en peligro, lo que te estoy diciendo. O no decir esto, porque además pone mal a la gente. Romy, ¿cómo le vas a decir a la gente que la república está en peligro y que por eso vos vas a actuar excepcionalmente? Eso lesiona a la democracia. Todos sabemos que la república no está en peligro. Hay otros problemas en la Argentina, muy importantes. Hay gente muy convencida del lado de la oposición de que la república está en peligro. Gente, joder, Romy, ninguno está... No, no, te estoy... Ninguno, ninguno, ninguno. Ninguno piensa que la república está en peligro. ¿Vos crees que no? Digo, a ver, quiero que comparte. ¿Vos crees que no? Que no hay una convicción por parte de sectores de la oposición que hay un peligro para eso. Sí, claro que hay convicción de eso. ¿Que la república está en peligro? Sí, que hay convicción. ¿Vos me estás diciendo? Que hay convicción que hay sectores de la oposición. Sí, claro. Sí, obviamente sí. Pero si están todo el tiempo batiendo ese pache. Sí, pero a ver, lo hacen justamente porque me parece que es el método de ellos. El temor, el odio, el prejuicio. No toda la oposición tiene odio y prejuicio, pero la verdad es que cuando vos decís... A ver, fíjate el documento... Es un instrumento de campaña también. Pero ¿sabés qué? Hay un punto donde las reglas de juego no tienen que estar adentro de la discusión de campaña. Las reglas de juego no. Las reglas de juego no. Porque si no, si vos crees que... No respetan ni oposición ni oficialismo. No, pero está bien, entonces tenés razón. Si vos me decís, che, acá ustedes no la respetan, te doy la razón, porque es lo que verdaderamente pienso. Mi postura alfonsinista acá. Las reglas de juego no. Porque, a ver, si la gente desconfía del sistema... A ver, si está en peligro la república, entonces ¿para qué el diálogo? Ese es amigo y enemigo, ojo, eh. Una cosa es agonismo y otra cosa es antagonismo. El antagonismo va en contra de los intereses democráticos y republicanos. Yo creo que hay cosas que hay que ser muy cuidadosos. Vos no podés acusar al otro de cualquier cosa. El otro día Brandoni dijo acá en este canal, me lo dijo a mí, este no es un gobierno democrático. Bueno, y vos te das con eso, sos una mujer inteligente, Romy. Sabés que eso no es así. Pero me están chicaneando con que... No soy inteligente cuando no... Aníbal ya me hizo lo mío. Me parece que cuando... ¿Pero no me lo estoy diciendo? Vos querés que alguien... Es más, si tenés una audiencia inteligente... Pero para que veas el nivel de convicción que efectivamente del otro lado, no solamente dice está en riesgo la república, sino dice este no es un gobierno democrático. Yo te hago una pregunta. Si eso no fuese así, ¿no tendrían que ir a los foros internacionales? ¿A denunciarlo? ¿Por qué no van? Dejémonos de joder, le están manipulando la opinión pública. Se dan cuenta todos. Se dan cuenta todos. Mirá, Patricia Bullrich hubiese sacado más o menos los mismos votos que Vidal en la ciudad de Buenos Aires. Tal vez un poco más incluso. Y fíjate los problemas que van a tener. Lo que pasa es que eso significaba ponerlo a Macri como jefe del espacio. Y Larreta necesitaba matar al padre, freudianamente hablando, o lacanienamente hablando, para poder proyectarse. Y además para quedarse con los lugares. Aparte, en nombre de la república, mirá los cruces que hicieron. ¿Viste alguna vez que en nombre de la república el vicejefe renuncie para ser candidato a otra provincia y la gobernadora se vaya de la provincia para ser candidato a la ciudad? Eso es una práctica republicana. Bueno, pero te lo pueden achacar también al mismo espacio. A mí me parece que el sistema político... Sí, estoy de acuerdo porque te iba a decir esto. Esos cruces, digo, tenemos un montón. Podemos enumerar cuántos cruces. Estoy de acuerdo, pero a ver, a mí no me parecen bien. Vengan de donde provengan. ¿Dónde vivía Kicillof, no? Antes de ser... Sí, bueno, y Carrió, venía bien el Chaco y podemos seguir... Está bien, pero no es lo mismo igual haber sido gobernador de un distrito y en lugar de dar cuenta de lo que hiciste en tu gestión en el distrito donde la gente te votó con la máxima galardón, la máxima representación, orgullo, que es ser gobernador de esa provincia, cambiarte para no dar ese debate. A ver, hay cosas que son increíbles. ¿Vos crees que María Eugenia Vidal no puede, digamos, este... ya no sería plebiscitar, pero buscar, digamos, apoyo a lo que fue su gestión en la provincia? Yo creo que sí, que podría, ¿eh? Ah, que podría. Obvio que podría. Yo tampoco... A ver, creo que hizo una mala gestión, de la política, María Eugenia. A ver, ese es un buen cuadro. ¿Qué es lo que podría? Como también creo que Diego podría ser candidato a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que si Diego es candidato a la Ciudad... Y es un buen cuadro político, Diego. Lo que pasa es que no podría ser jefe de gobierno, Diego. Porque tiene dos periodos como vicejefe. Como vicejefe. ¿No es cierto? Y María Eugenia probablemente sienta que puede perder esa elección y su carrera política personal no permite una derrota. Pero no estoy hablando que tenga... Son buenas personas, buenos cuadros, son gente de diálogo los dos. Pero que la oposición está jugando más un proyecto personal. Y está bien incluso. Lo que está mal es decir que vos haces el juego personal diciendo que la República está en peligro. Porque pones mal a la sociedad. Predispone mal a todo el mundo. No es joda, ¿viste? Vos después vas al Parlamento y acusaste a uno de bloquear la República o de dañar la República y después te tendré que sentar a negociar leyes. Entonces, yo creo que la gente se da cuenta. Sería más sencillo blanquear la situación y a mí me parece legítimo. O sea, me parece legítimo. Esta venga día para mi proyecto 2023 necesitaba hacer este... Pero en tren de blanquear la situación, ¿no se debería blanquear un poquito el co-gobierno que hizo el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires con el PRO? ¿Vos qué planteás? Bueno, los dos tercios. Acá no se habló de República cuando la legislatura dominó juntos por el cambio. Cuando salió el famoso fallo donde permitían las clases en la Ciudad de Buenos Aires, el tribunal de la ciudad, se empezaron a fijar los expedientes y todos los integrantes habían sido votados por unanimidad por toda la legislatura gracias al peronismo y gracias a Juntos por el cambio. La cámara amarilla, decís vos. Sí. Yo no lo voté. Bueno, en la sesión aparecían todos votados por unanimidad. No, Javi, yo no. Todos por unanimidad. No, Javi, yo no. ¿Te imaginas que no te voy a decir esto? Sí, que se puede ir a bojar. Ya lo está bocando Pablo. Además, a ver, que haya, pará, una cosa es que el gobierno y otra cosa es que haya acuerdo en la legislatura. Que haya acuerdo en la legislatura como que haya acuerdo en el Congreso, yo estoy de acuerdo. Y mirá que yo, desde que soy legislador, los tres años y medio, le votamos muy pocas leyes al PRO, muy poquitas. Ahora, por ahí, un poquito más por la situación de excepcionalidad. Pero, ¿cómo voy a estar en contra de eso? Una cosa es que vos te pongas, porque además también lo necesitas, vos pensá que nosotros no tenemos mayoría en el Congreso Nacional. Si ellos no votan leyes con nosotros, digamos, no hay gobierno. Entonces, no está mal que se lleguen a acuerdo. Para eso está la legislatura. Si nos pongamos un algoritmo, ¿no es cierto? ¿Cuántos votos soco cada uno? No hay más legisladores y que el algoritmo... No desidea que... No, porque eso estaría mal. Es más barato. Porque yo sé que eso sería más barato. Porque la democracia, entre otras cosas, tiene un costo. Sí. Y a ver, hay cosas que la gente por ahí no quiere escuchar, pero yo, si pierdo voto, lo pierdo. ¿Sabés qué se hace en un parlamento? Se negocia. No me quieren votar porque digo que en el parlamento se negocia, no me voten. Pero para eso están los parlamentos desde la revolución francesa hasta acá. Y a propósito, vos en el parlamento nacional de haber estado, ¿no? Vas a aspirar a ir ahí. ¿Hubieses votado en diciembre? Vas a entrar. ¿Hubieses votado en diciembre el recorte de fondos para seguridad para los porteños? Hubiese dado el debate en mi bloque y seguramente hubiese tenido una posición distinta, pero si mi bloque hubiese definido algo, lo hubiese acompañado. ¿A ver si vos para vos estuvo mal? No, ¿sabés dónde estuvo mal el problema? Que la red aceptó el traspaso de fondos de coparticipación por decreto y no por ley. Ese es el punto. Macri haciendo números muy rápido, si no, fíjate lo que hizo en el correo argentino. Entonces, cuando le pasa la plata que le correspondía a la ciudad para financiar la seguridad, le pasó un poquitito más para pagar las deudas que había dejado. Y así como señalas eso, ¿cómo señalas lo que hizo Alberto en la pandemia sacándole para solucionar el problema de la provincia? Yo lo hubiese hecho de otra manera. A mí, yo te soy muy franco, lo dije en público ahora. ¿Se acuerda? La gente con Jorge Macri ahí el día donde estaba la policía y había... Estaba la policía bonaerense reclamando. Le enteró que le estaban manoteando... Ni hipócrita, ni hipócrita, ni nada. O sea, la verdad que lo que hubiese hecho yo, hubiese dicho, muchachos, yo creo que hay que hacer esto, hubiese dado el debate dentro del bloque y si pierdo... Y si tengo la posibilidad de dar la discusión dentro del bloque. Así funcionan los partidos políticos. ¿Cuál era tu posición dentro del bloque? Yo hubiese hecho... Yo soy legislador porteño, no formé parte de esa discusión. Yo creo que lo que gobernadores le habían planteado el tema de la copa y nosotros teníamos una carta muy fuerte que era el propio ministro de interior de Macri reconociendo que se le había pasado más. Frigerio en videos diciendo le dimos más plata a la ciudad. Y además el error que se los dije yo en la legislatura porteña, ustedes tendrían que haber pedido que esta plata que les pasa a Nación salga por ley. Pero entonces hubiese acompañado el recorte. Te estoy diciendo lo mismo. Por un matiz, pero hubiese acompañado. A ver, no es un recorte. Lo que está pasando acá es como una corrección de un número como consecuencia. Bueno, ¿sabes por qué Macri no lo sacó por ley? Porque le estaba pasando de más. Y cómo lo resuelve la RETA? Le pone un impuesto al consumo con tarjeta de crédito y de débito. Mirá qué lindo. Pero entonces no entiendo cuál es el matiz. El matiz es... Hubiese partido un matiz pero hubiese votado el recorte. No, lo hubiera hecho. Yo entiendo que es complicado ir a pedirle el voto al porteño al que le está diciendo que te va a sacar plata. Ese es el problema. No, no, no. Es así. Porque a ver, el gobierno nacional le dio mucho más plata a la ciudad de Buenos Aires de la que significó esa corrección. Durante el gobierno de Macri. No, durante el gobierno de Alberto. No, digo respecto a la seguridad. No, no. Te estoy contando. IFE, ATP. A ver, te pongo un caso. ¿Vos sabés que la justicia nacional funciona solamente en la ciudad de Buenos Aires? Sí, está claro. ¿Quién la financia? Pero está claro. El gobierno nacional es una locura también. Es una locura. Todo el país financia la justicia nacional. O sea que vos llevarías ese proyecto al Congreso para recortar la ciudad. Claro, claro. ¿Vos llevarías el proyecto de recortar esos fondos? No, no. Yo siempre quiero más fondos para mi ciudad. Siempre quiero más fondos para mi ciudad. Entonces no hubieses votado el recorte. Ahora, lo que te estoy diciendo... No, yo te estoy diciendo otra cosa. A ver, Macri hizo mal las cosas. Sí. Y como Macri hizo mal las cosas vos tenés que corregirlo como corresponde. Y hay muchas cosas que están cruzadas. Por ejemplo, hay fuerzas... Esa corrección queda claro que afecta, digamos, a los porteños. Sí, por supuesto. Pero a ver, el problema... Esa corrección las afecta. Pero Romina, el problema fue que Macri lo hizo mal. Este es el punto. Y ellos proyectaron... Pero los había beneficiado. Está bien, a ver, los había beneficiado. Pero entre otras cosas... No los había beneficiado, digamos. En términos porteños no los había beneficiado. Sí, Romy. Pero entre otras cosas, después lo tenés a Santilli regalando patrulleros a los municipios amigos de la provincia de Buenos Aires. ¡Vamos! ¿Con qué criterio le regala Santilli patrulleros a los municipios amigos de la provincia de Buenos Aires? Al de Mar del Plata, al de 3 de Febrero, al de Lanús. Dijo la explicación acá a Santilli. Sí, dijo que eso para mí tiene el punto ahí. Yo se lo planteé. Se lo planteó a Santilli acá. Pero el tema es la discrecionalidad. Lo que funciona mal es la discrecionalidad. ¿Sabes? A ver, el debate de fondo con la Copa es que es un quilombo la Copa. Ustedes lo saben bien porque para modificar la coparticipación tiene que estar todo de acuerdo. Macri se equivocó en cómo instrumentó eso y los otros 23 gobernadores le estaban presionando a Alberto en su... Todos los gobernadores. Incluso Vidal cuando fue gobernadora. Vayan a buscarlo. Ahora, Leandro, se las va a hacer difícil Macri sin jugar. No sé si está varado. ¿Sigue varado? Sí, todavía no pudo volver. Todavía no pudo volver. Se las va a hacer difícil sin jugar porque era un buen contrincante, digamos. Cada uno que apareciera del espacio era salir a pelearle a Mauricio Macri. Bueno, ahora Mauricio Macri no está. ¿Qué tiene que ver? No, digo, te pregunto. ¿No pierden un contrincante importante? Digo, era como un buen enemigo. Porque está contaminado y contamina lo que tiene alrededor. No, qué sé yo. No, no. Digo, para usted, digamos, referir constantemente a Macri. Bueno, ahora no lo tenés a Macri enfrente o lo seguís teniendo. O este espacio... Pero yo estoy personalizando... Pero vos decís que este armado no sigue respondiendo a Mauricio Macri. Está en discusión. Creo que tiene influencia. Pero ojo, te voy a decir una cosa, Romy. Yo no creo en la personalización de la política. Estoy discutiendo así porque son las preguntas que me hacen ustedes. Sí. Pero para mí, digamos, ni Macri es el problema ni nada que se le pare. La discusión es ideológica. ¿Cómo se hacen las cosas? Digamos, porque a ver... Y una de las cosas que más bronca me da es la discrecionalidad en todo. O sea, y viste... Y es mentirle a las... Por ejemplo, yo te digo, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires es militante del PRO. Y el anterior también al punto que he diputado de la ciudad, del PRO. Ahora, yo no ando diciendo que no hay república en la ciudad. Ni deslegitimándolo a la reta porque hace este tipo y no me gustan. Vos entendés y caminás y conocés y militás. De verdad, yo vuelvo a pensar el que nos está mirando del otro lado. Debe pensar... El jefe de los fiscales del PRO me importa un pomo. A mí me encanta. Me sentaría con vos a discutir durante 10 horas si tenés ganas el tema de la justicia y la ciudad. De verdad, no creo que sea hoy el problema. Es tan acuciante la situación. Pero este es un programa de televisión de gente culta, refinada. No lo imaginaste. Por supuesto que sí y además a la gente le interesa. A la gente que los vea a ustedes... No lo subestimos la gente. Para nada. Yo no digo que subestime a esa provincia. Pero es mucho más inteligente que todos nosotros. Yo creo que este tipo de cosas pocas veces se saben. Porque decir... A ver, yo aprovecho, ¿no? Porque nadie va a dejar de votar a la reta porque lo puso a Maíques o porque lo puso a Campo de jefe de los fiscales. A Juan Bautista Maíques porque Maíques el otro se dice de casación. Ahora, pero por ahí la gente se da cuenta... Pero por ahí con este tipo de cosas la gente se da cuenta que en realidad hay como una doble vara en algunas discusiones. Y que en realidad los que pontifican desde la televisión en los canales amigos no se bancan discutir con nosotros. Este es el punto. A ver, la política... Todos los que hacemos política tenemos contradicciones, dobleces, como los seres humanos. Es la condición humana. Todos tenemos esto. Algunos nos esforzamos por ser mejores personas y tratar de ser consecuentes. Otros directamente la disimulan. Yo no creo que la discusión esté trabada ahí. Lo que digo es, che, pará. Porque o discutimos ideas o nos hacemos los onzos. Yo tengo la sensación todo el tiempo que te tiran las bombas de un bonilla. Vienen y te tiran las bombas de un bonilla. Está en peligro la república. Pero bueno, vos estás haciendo cosas iguales o peores de las que estás denunciando en tu distrito. Esto es lo que te estoy diciendo y creo que la gente se da cuenta. Leandro... Que no se dan cuenta que pasa esto. Todo este último año en muchos discursos desde el presidente a otros integrantes de la fuerza política que integras dijeron que la ciudad mal y pronto es una ciudad de privilegiados. Entre otras cosas con el debate de la seguridad pero Alberto lo ha dicho. ¿Vos crees que estás yendo a buscar el voto de un grupo de privilegiados en la ciudad? No sé si lo dijo Alberto. No sé si Alberto se animó a decir una cosa así. No creo ni que lo piense. Seguramente él es muy porteño. Tampoco creo que haya gorilas. Hay un sector de gorilas. Algunos amigos míos incluso se reivindican gorilas. Creo que la RETA tiene un voto progresista. Por ejemplo. Que ha hecho las cosas como para que un sector de la sociedad progre no peronista diga lo voto la RETA porque resuelve algunos temas. Y ahí crees que pueden morder en el sentido digamos de no venir del peronismo venir del radicalismo esos progres. No, no, no. Porque yo tengo una agenda política clara. A ver, para mí el paradigma de la ciudad está agotado. Esta cosa de donde hay un espacio verde y yo pongo un edificio está agotado. La agenda de las chicas y de los chicos de los próximos 10 años y preguntarle a tus hijas es lo verde, es lo ecológico. Aquí hay que discutir qué hacemos con la basura. Hay 6.000 toneladas diarias. Las enterramos en la provincia de Buenos Aires y las quemamos como hizo el PRO que propuso en el 2018 una ley para quemar basura porque no pueden cumplir con la ley de basura cero. Ley que quedó bloqueada por la justicia. ¿Qué van a hacer? Bueno, el caso de Chano sacó también otra vez a relucir el quilombo de las Tizer, ¿no? Salud mental. No. Bueno. Otra cosa anterior de las Tizer. Déjame ver algo de las Tizer. ¿Se acuerdan de este Mauricio Macri discutiendo el tema de las Tizer? Creo que 152 países la están utilizando. Estamos hablando de la pistola que hace una descarga eléctrica que se había comprado, creo que le habrían comprado 300 en la ciudad de Buenos Aires y que un decreto de Sabrina Frederick derogó lo que había establecido su antecesora Patricia Bulli que era el que se puede denunciar. ¿Qué decía Mauricio Macri? A ver, dale. Lo más peligroso es cuando vos entrenás a un policía y le das un arma que dispara balas porque si él se equivoca disparando una bala mata y no hay más oportunidad. Esto que inventó el mundo y que lo usan 300 policías son justamente para disuadir y evitar un daño terminal y tratar de que el delincuente protegiendo al policía que los tiene que proteger a nosotros se disuada de hacer lo que está haciendo. Entonces digo no podemos poner en este tipo de posiciones porque quedamos como ridículos. ¿Qué agrega? ¿Qué agrega? ¿Qué agrega? Agrega eso. Agrega que protege al policía sin que él tenga que tomar decisiones terminales respecto a una persona. Porque la alternativa que viene viene un tipo con un cuchillo es dispararle con una 9 milímetros y matarlo. Con esto él le da una descarga y él queda neutralizado y el policía puede actuar. Pero ahora yo lo que no entiendo es ¿cuántas peleas de un ladrón con cuchillo contra un policía han ocurrido en los últimos 10 años? Porque esa imagen no la tengo. Es decir, me doy cuenta que ese tipo sale corriendo puede haber un arma disuasiva. ¿Con qué otra una alcanza? ¿Qué me decía Jairo que estaba tuiteando? No, que Patricia Bulli también insistía en dónde estaban las tasers en el caso de Chano que fue en Provincia de Buenos Aires. Chico, digámoslo bien. No sé si es alemán, no sé. Taser, Taser, Taser. Está bien. Y tuitaba respecto de esto. Sí, también reivindicando que su gobierno las había prohibido. ¿De dónde estaban? Digo, acá también hay como un sesgo. No, Barney me parece que en esta le doy a Barney le doy la derecha pero decía terminémosla con la cuestión del sesgo ideológico por ejemplo referido a esto. Tu opinión. Ya la dije en varias oportunidades. Pero no me la dijiste a mí. Te la voy a decir. Dale. ¿Qué pensás que pienso? No, dale. Quédate a favor. De las Taser. ¿Ah, sí? La cambié. Sí, claro. Mira, Macri decía recién no va a haber un caso... Yo te tengo diciendo que no estabas de acuerdo. No, fíjate en Infobae cambié mi posición. Ah, cambié. No, por eso no te tengo. Pero no, pero que la cambié hace dos años. Ah, por eso. Yo tengo declaraciones tuyas. No sé si hay declaraciones mías. Fíjate la de Infobae hace un mes y pico atrás y es lo que vengo sosteniendo cuando me informé cómo funcionaba. Es el perfil. Perfil, bueno, pregúntenme igual. Lo he dicho en varias oportunidades. Mira, la Taser tiene una cámara que permite... Me explicaron cómo funcionaban, ¿es cierto? Porque cuál era el temor que teníamos de los derechos humanos que se utilice como instrumento de tortura. Digamos, se perfeccionó la pistola y tiene una cámara que a partir de que vos le quitás el seguro antes de disparar graba todo. Sí. O sea, fui a averiguar. Che, esto lo le con Verne inclusive. Y te aviso, esto es una posición que no sé si Alberto comparte pero es una posición personal. No lo hablaron. No, no lo hablé pero lo hablé con Verne en su momento le pregunté cómo funcionaba pero te estoy hablando hace más de un año y pico. Sí, es así, es así. ¿Sabés cuándo me cambió también y cuándo terminé de darme cuenta? Viste que recién decía Tenenbaum es muy difícil que vaya un policía contra un hombre con un cuchillo. El policía que murió de la policía federal de la montada. De la esquina del Malva. De la montada, exactamente. Sí. Yo cuando vi eso dije Dios mío, acá con una Taser esto se evitaba. Y hoy bien, si bien mis compañeros me decían que lo de Chano efectivamente fue en provincia muchos dicen se podría haber evitado si efectivamente estaba que no sabemos, digamos. Pero si estaba con un cuchillo que le disparen en el abdomen. No, pero ojo con esto, pará. Porque el tema de la salud mental no sé si se aborda con la policía. Acá debería haber un SAME para la asistencia de la salud mental. Es un desastre la ley de salud mental. Bueno, pero aprovechamos. Es más importante esto que la Taser. Porque la verdad es que a mí las armas no me gustan ninguna. Hay una cosa que es cierta, o sea, cualquier policía ¿la policía tiene que tener armas o no? Sí, tiene que tener armas. ¿Es una fuerza represiva o no? Sí, es una fuerza represiva. A mí no me gusta la represión yo no sería policía pero necesitamos policía. ¿Es cierto? Entonces no basta de tirarse contra la policía y pensar que trae un policía y un represor de la dictadura. No pasa esto, digamos, ¿no? Es más, te podría decir una... Ahí te dijo el porteño es policía friendly. No, no, es lo que pienso yo a ver, de verdad, honestamente o sea, son laburantes y la gente de la fuerza lo sabe o sea... Es más, ¿sabés cuánto hace? Hace dos años que estoy buscando un policía de la ciudad Arshak que está desaparecido y se hacen todos los boludos. ¿Sabías vos? Dos años que no está Arshak. A la madre no la recibieron. Estamos con mi amiga Victoria Montenegro hace dos años y medio buscando Arshak. Policía de la ciudad de Buenos Aires desaparecido dos años y medio. Se lo puede pedir al nuevo Ministro de Seguridad Se lo pido al que sea porque no... Me cansé de decirlo. Me cansé de decirlo. Esto de que nosotros tenemos... Mirá, Victoria Montenegro mi amiga nació en un campo de concentración. Es hija de desaparecidos y se juntó con la mamá de Arshak y con el hermano de Arshak apenas desapareció desapareció el 24 de febrero del 2019 y se hicieron todos los pelotudos. ¿Alguno vio alguna vez una foto de Arshak en un patrullero? ¿Vos decís dónde? De la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Nadie lo recibió. No la recibieron a la madre las autoridades políticas no la recibieron. Yo me canso de decir por todos lados che, busquémoslo a Arshak. Entonces yo ¿qué voy a hacer antipolicía? Es una locura, digamos. ¿Cómo voy a suponer que detrás de un policía hay un represor como la dictadura? Hay un laburante, hay gente con vocación de servicio. ¿Una persona que está dispuesta a dar la vida por el otro? A mí me genera respeto. Pero vos viste que en el frente de todos no todos tienen ese discurso. Pero mirá lo que te estoy contando. Vicky es parte del equipo de... Pero coincidamos en que no todos en el frente de todos. Alguno no. Eso es muy percibido en la ciudad. Y mirále juntos por el cambio que tienen este discurso de amamos a la policía y mucha gente se está enterando por mí que hace dos años y medio que falta un policía de la ciudad y nadie lo busca. Pusieron... A ver, aparte es una vergüenza. ¿Sabés quién hizo el peritaje de los celulares y de la computadora y de la policía de la ciudad? Le devolvieron a la madre todo borrado. Hay una nota muy buena de perfil. La pueden buscar. De verdad, te lo estoy diciendo. La sacaron en abril de este año. Justamente... Perdón. En febrero de este año los dos años de la desaparición de Arjac. Entonces, mirá vos. Vienen a la televisión y dicen, no, la policía, nosotros la policía. ¿Y qué hacemos? ¿Vos sabés que entre el 2018 y el 2019 hubo tres balaceras entre la policía federal y la policía bonaerense? Con muertos de la policía federal y de la policía bonaerense que murió un sargento y que murió un comisario de la policía bonaerense que mató a la policía federal. Ahora lo que dice Javier que va a tener que trabajar esta percepción del porteño. Escuchame, en agosto del 2018 en Lomas de Zamora y en 2019 en la Yel de Avellaneda y en Azul tres tiroteos entre policía federal y policía bonaerense con muertos de la policía federal y de la policía bonaerense. Están las notas en Clarín y las pueden buscar. La policía federal, la policía de la ciudad y la policía de la provincia de Buenos Aires la manejaba el PRO. ¿Alguien lo sabe? Entonces vienen a la televisión y se rasgan las vestiduras que la seguridad y nos dieron explicaciones de un carajo, Romina. Ahora, vos decís que no hay más seguridad en la ciudad de Buenos Aires y tal vez con esta situación de los privilegiados o de que ponen más plata en la cuestión de la seguridad o que hay más control o que tienen menos prejuicio ideológico respecto al control que en la provincia de Buenos Aires. Si yo estoy diciendo otra cosa, ¿vos crees que la gente que nos está escuchando se acuerda? Seguramente una porción sí porque tu público es muy informado y muy culto, pero la verdad es que hasta yo mismo a veces tengo que recordar este tipo de cosas porque lo que llama la atención es que no sea un escándalo, no es un escándalo de Arjac, no es un escándalo de los estos muertos. ¿Vos te acordás, Javier? Seguramente. No estoy mintiendo y es increíble que la gente por ahí piense que yo estoy exagerando, estoy hablando de muertos concretos, lo pueden bulear y están las tres notas en Clarín como están las notas en perfil de Arjac. Entonces vienen acá y se rasgan las vestiduras, la Tizer, la Tizer. ¿Sabes qué pasa? Lo de Chano es salud mental, no es Tizer. Como vos decías recién, che, en la tele se puede decir cualquier cosa, tanto... Bueno, no, macho, no es así, ¿me entendés? Lo de Tizer, la Tizer es otra discusión. Lo de la Tizer va para el episodio del mal, no va para lo de Chano. No, porque no se puede usar con drogas, no se puede usar. Entonces, no me quiero poner mal, pero lo que me... A ver, es muy difícil cuando todo el tiempo tenés una máquina de manipular a la opinión pública. Bueno, pero el otro día, no sé si fue Cristina o Valvarto, ayúdenme, pero uno dijo viven del marketing y del cocheo, ¿vos pensás lo mismo? El marketing y cocheo, sí, pero no sé si tampoco... Bueno, pero te referís a lo mismo, digamos, que hay una manipulación de la opinión pública, si querés, a través del discurso de los medios. Me parece... A ver, yo soy jefe de la policía de la ciudad, a mí me falta un policía y te pido, por favor, que me dejes venir acá para mostrar la foto, Romy. ¿Te vinieron del gobierno de la ciudad alguna vez a pedirte que hables de Arshak? No. Entonces, dejémonos de joder. Pero mañana viene Diego Santilli por ahí... No, pero también lo que pasa es que cuando fue la protesta de la policía bonaerense el año pasado, todos los policías bonaerenses que salían antes de los micrófonos decían, queremos ganar como gana la policía de la ciudad. Y tenían razón. Y tenían razón. Y tener la prepaga que tiene la policía de la ciudad. Y tener la prepaga que tiene la policía de la ciudad. No hace falta en los medios ahí, Leandro. A ver, Javier, hicieron un gran laburo en la policía de la ciudad también. Yo soy una policía profesional. A mi novia la intentaron abusar a la cosa de un mes en Tejedor y Avenida Plata. Y la verdad que si no fuera por un cana que vino y se acercó, la contuvo. Pero amorosa el tipo. Hice el laburo de psicólogo. Te pongo un caso. ¿Tejedor y Avenida Plata? ¿Pero a la noche? A la mañana. Un tipo de nudo como en las películas de Norteamericano. Es así. O sea, y la policía de la ciudad impecable. O sea, yo no tengo... A ver, es una policía profesional, seria, la gente que está... A ver, no es la policía del Fino Palacio. ¿Me entendés? O sea, no estoy diciendo... Claro, que también era parte... Va a haber un cruce acá. Vas a sucia. No, pero Romy es real. Es real. No es sucia. No es sucia. Yo no estoy ensuciando. Sucia en este sentido. Bueno, pero cuando hablás del Fino Palacio, digo, el Fino Palacio no es el mejor... ¿Qué diciendo no es? El mayor exponente que tiene, digamos, la policía de la ciudad de Buenos Aires. No, pero para, para. Yo no soy sucio ni nada. No, pero no te digo eso. Dale, estamos como muy susceptibles. No te lo estoy diciendo. Digo, que el Fino Palacio, traer al Fino Palacio, la discusión es como... Porque fue el que armó la policía de la ciudad. Sí. Por eso lo estoy diciendo. Pero no es el mejor exponente que tiene la policía de la ciudad. No, te estoy diciendo a favor de la RETA y a favor de Santilli, la policía de la RETA y de Santilli. Veníamos de ahí, de Macri. Macri, no es que lo puso Macri. No estoy, al contrario. Estoy diciendo, mirá, porque si no estamos en la cosa obtusa de decir... Yo no creo, por ejemplo, que Santilli o que, no sé, que el Secretario Actual de Seguridad hayan desaparecido a Arshak. No creo que ellos hayan desaparecido a Arshak. Lo que sí creo es que hace dos años y medio que Arshak no está y la gente no lo sabe. Y eso no puede pasar. Leandro, ¿se voló el programa? Va a volver. Imagínate de acá las elecciones, tenemos un rato largo para ser... ¿Vas a volver? Dale, no te enojo. Estás cansado. No me enojo, sí, estoy cansado. No queremos que nadie se vaya enojado acá. Esa es la idea. No sé, no me enojo. Cero, no, no. Te enojó la banqueta. O sea, la banqueta te bancamos. Gracias, compañeros. Nos volvemos a encontrar cuando... Mañana, mañana a las 10. ¿A qué hora? A las 10. A las 10, acá con Diego Santilli que algo le va a contestar a Santoro, estamos casi seguros.